Siendo renacer el piso amor, al saber que volverás Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar El inmenso consuelo de sentirme junto a ti Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, miéreme Y mis ojos dirán, véntame, que tus besos me harán loca decir Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar Mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame Si el terreno tiene el piso amor, al saber que volverás Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar El inmenso consuelo de sentirme junto a él Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, miéreme Y al llegar te dirás, mírame, y al llegar te dirás, miéreme Y al llegar te dirás, miéreme, y al llegar te dirás, miéreme Y al llegar te dirás, miéreme, que tus besos me harán loca decir Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame Si me quieres matar, mírame, si me quieres matar, mírame Siento renace del piso amor, al saber que volverás Siento renace del piso amor, al saber que volverás